El servicio de la Santa Fe ...todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, con ustedes como medios por permitirnos llegar a diferentes sectores, la buena noticia llegó desde el momento en que su servidor, Dios le dio la oportunidad de convertirse en alcalde y el pueblo, y de esta manera pues estamos llegando a diferentes sectores. Quiero decirle que desde que empezamos a hacer el proyecto de aguas negras es porque la empresa que va a hacer el pavimento no se exige. El gobierno central de que debe tener las aguas negras ya terminadas para comenzar el proyecto y esta semana se terminan las aguas negras y la próxima semana estará dándose comienzo, si Dios lo permite, el pavimento, un pavimento hidráulico muy bonito y aclararle a la población. Totalmente gratis, aquí no tiene que pagar absolutamente nada, nadie. Y me da tristeza de algunos, dicen políticos, pero que la verdad que da tristeza en el sentido de que se carcajean diciendo bueno y que la municipalidad no lo está haciendo sino que lo está haciendo INSET o SEDECOAS. Quiero decirle que esa es la gestión, el tocar puertas, el buscar proyectos, no es solamente decir será que la municipalidad le alcanza el presupuesto municipal. Acá la municipalidad está invirtiendo más de 700 mil lempiras más la contraparte que corresponde para arreglar tuberías y otras cosas más. Estamos haciendo una ampliación para el lado del kinder, otra ampliación para este otro lado de la pulpería. Total la inversión va a pasar arriba de 3 millones de lempiras. Con la inversión nuestra que va a pasar de un millón de lempiras, el gobierno que nos está apoyando con 2 millones de lempiras, de esa manera estamos llegando a diferentes sectores a través de la gestión y debemos de aprender de qué sirve llegar a alguien a una alcaldía o a cualquier parte, a cualquier institución, si no tiene la forma de cómo ir a tocar una puerta, a gestionar, conseguir proyectos, conseguir fondos para poder hacer proyectos. Yo me siento contento, agradecido con Dios, agradecido con el señor presidente, agradecido con los ministros, porque tocamos puertas y aquí están los proyectos. Se va a comenzar este proyecto, se estará comenzando el proyecto también en Nueva Arcadia y ustedes empezarán a ver cantidad de proyectos en diferentes sectores, tanto municipales, con fondo municipal, como también a través de la gestión. Alcalde, anda aquí también el ingeniero de CEDECOA supervisando el terreno para luego tirar el concreto y irá a Búlito. Anda revisando porque es lo bonito que hay hoy por hoy, de que los proyectos se deben de revisar si llenan las condiciones, por ejemplo, las aguas negras deben de llenar las condiciones para tirar un cemento hidráulico, no solamente tirarlo y después quedarnos diciendo, se nos olvidó el proyecto de aguas negras. Ellos vienen a revisar si el proyecto, si la municipalidad cumplió o está cumpliendo con los requisitos y de esa forma seguir con el proyecto. Es grande la inversión, como usted lo mencionaba, de la municipalidad, está trabajando las retros también y la parte de aguas negras. Es grande la inversión, no solo el apoyo de CEDECOA. Por eso dije que solamente en el proyecto de aguas negras es arriba de 700 mil empiras, más la contraparte que se estará poniendo para ampliar el proyecto hacia el kinder, que necesitamos apoyarles. También se hicieron los joles hacia el kinder, de que tampoco vienen en el proyecto del gobierno, sino que es un proyecto totalmente municipal. Por eso dije, ¿de qué sirve llegar a un cargo si no tiene el don, no tiene el don de tocar puertas? Eso está como un barril sin fondo, que le está echando, 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 y únicamente se está desapareciendo todo, pero nunca lo va a llenar porque no tiene forma de cómo poder cerrar ese barril por bajo y poderlo llenar. Nosotros tocamos puertas, a mí algo me ha caracterizado y me siento orgulloso que en el departamento de Copán, como diputado, quedaron proyectos en diferentes sectores a través de la gestión. Y como alcalde, seguimos gestionando. Quiero manifestarle al pueblo en general que uno de los puntos en la reunión que tuve con Papi a la Orden fue la represa, porque la entrada de Copán se merece una represa y que trabajaremos fuertemente para obtenerla. Se están ejecutando, alcalde, proyectos de infraestructura también en deporte. Bueno, en deporte estamos apoyando fuerte en diferentes sectores y quiero manifestarle, ahorita hay campeonatos y van a seguir habiendo campeonatos, pero de igual manera iluminamos la mayoría de las canchas en nuestro municipio y seguiremos trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Eso es lo que a nosotros nos gusta, lo que nos toca hacer y lo seguiremos haciendo. Quiero decirle que nosotros nos sentimos orgullosos de apoyar el deporte, apoyar la salud, más que todo la infraestructura, la seguridad. La seguridad abarca muchas cosas, como por ejemplo el alumbrado, que estamos trabajando en alumbrado, algo que no nos corresponde a nosotros, que es la ENE, pero a la municipalidad le toca hacerlo también. ¿Cómo ve ese trabajo, señor alcalde, en el proyecto político para seguir administrando los fondos de este pueblo otros próximos cuatro años? Bueno, algo que he aprendido desde pequeño es administrar. De hecho, mis negocios a través de la familia y a través de mi esposa, que me ha ayudado grandemente, la administración ha sido muy buena y seguiremos trabajando en lo nuestro y de igual manera en lo que es del pueblo, porque los fondos se deben de administrar de la mejor manera. Por eso dije, cuando se saben administrar los impuestos del pueblo, llegan a diferentes sectores.